Yo por el día en la llave y le pregunté que si la podía ver Y ella a mi me dijo que no podía, que no andaba sola, que estaba con él Lento pasa el tiempo, la paciencia se agota Mirando el teléfono y no me escribe ni un hola Voy a enloquecer, así me tiene tu mujer De tanta la espera, este colo invento y esto dice así Que llegue la noche, va a ser un desorden Deseo tu cuerpo, ya no aguanto, me quiero verte Que llegue la noche, va a ser un desorden Deseo tu cuerpo, ya no aguanto, me quiero verte Llegó la noche tú y yo besándonos, tocándonos Haciéndote el amor, así yo me siento mejor A mi te soy sincero, que esperar más no puedo Contigo ni el dinero, me hace falta, estoy entero Y yo quiero tenerte junto a mi Yo sé que yo te hago feliz, tú me das ganas de vivir Y es que yo quiero tenerte junto a mi Yo sé que yo te hago feliz, tú me das ganas de vivir Que llegue la noche, va a ser un desorden Deseo tu cuerpo, ya no aguanto, me quiero verte Que llegue la noche, va a ser un desorden Deseo tu cuerpo, ya no aguanto, me quiero verte Valentino, Valentino, Emil, vamos, dale flor Cañaveral, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay Saga White Black Zumba, como nos fuimos Pensando en tu belleza, como tú me besas Cada vez que te toco, siento que tú a mi me elevas No aguantaré las ganas, ni pensaré mañana Ya llegó la noche, madre, asómate a la ventana Yo quiero tenerte junto a mi Yo sé que yo te hago feliz, tú me das ganas de vivir Y es que yo quiero tenerte junto a mi Yo sé que yo te hago feliz, tú me das ganas de vivir Que llegue la noche, va a ser un desorden Deseo tu cuerpo, ya no aguanto, me quiero verte Que llegue la noche, va a ser un desorden Deseo tu cuerpo, ya no aguanto, me quiero verte ya Emil, Valentino, Valentino Oye baby, siempre deseo que llegue la noche Al fin de cuentas, tú eres mía My son Saga White Black Muy fuerte La industria Dime los cielos Oye Nicky, con esto no fui muy lejos All right All right All right Sí Banda Amén Bien Yo Banda Los cielos Gracias.